Demetrio, Liberato Criollo me dijo una vez que ustedes dos son como hermanos. Así es. Son muchos los favores que le debo a Liberato. Pues yo he venido hasta aquí, hijo, porque tengo una gran necesidad de hablar con él. Ya verá, que ahoritica mismo lo toparemos. Cada vez que paso por la montaña, le dejo algún encargo de Saro Tazajo. Estoy seguro que ya nos ha visto, escondido en la vejuquería del monte. ¿Usted es Demetrio? Cuando menos tú te lo imaginas. Liberato aparece como un sijú. No te equivocarás. No, padre Miguel. Me conozco todos estos trillos de memoria desde que era chiquito. Y usted me apejaba y esperaba aquí. Ah, pues mira que celebro mucho tu idea. Porque ya los huesos me van pidiendo un buen descanso, no creas. Ahoritica mismo se le pasará. Camino un poco para que estiren las piernas. Bueno, padre Miguel. Ay, hijo. Yo me voy, ¿eh? Hasta la volvía. Que Dios te pague la buena obra de haberme acompañado hasta aquí. Eso no vale nada, señor cura. Arre, mulo. Arre. Arre. Ay, Virgen Santa. ¡Madre Miguel! Liberato, hijo. ¡Madre! ¿Cómo estás? Como si Marrón me va bien. ¿Y Soledad? ¿Está ella arriba? En la cueva. ¿Hasta dónde me acompaña? Pues he venido de aquí hasta el confundir. Más por ella que por ti, hijo. Necesito hablarle. Lito, Rosa. ¿Ha sabido usted algo de mi abuelo? Hace unos días que no me viene a ver. No, de ellos no he sabido nada. No he podido regresar a las Mercedes. Padre. Vamos andando. No es bueno estar aquí tan cerca del trillo. Los ranchadores aparecen cuando uno menos se lo piensa. Sí, sí. Mire, deme acá su mula. Yo se la voy a amarrar bien allá adentro. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video ¡Soledad! ¡Dime, Esperanto! ¡Aquí estoy! ¡Aquí te traigo una visita! ¡Padre Miguel! ¡Soledad, hija! ¡Padre! ¡Cosa grande debe serle que le hace usted venir hasta Cuncuní! ¡Se lo es, hija, lo es! Tengo tanta urgencia de hablar contigo que no dudé un minuto en venir a verte. ¡Pero siéntese, padre, siéntese! ¡Debe venir usted muy cansado! ¡No estoy, hija, no estoy de verdad! ¡Ay! Sería tan amable darme un poco de agua. ¡Agua fresca del manantial del Cuncuní! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues les diré que les traigo una buena noticia. Antonio Fresnera ya está en libertad. Doña Gertrudis consiguió la orden en La Habana. Y nada menos que firmada por el propio Capitán General. ¡Ay, padre! ¡Pero qué alegría tan grande! Y precisamente de algo relacionado con Antonio Soledad. Es que he venido a verte. Hija, cuando Doña Gertrudis vio las joyas que le habíamos dado a su sobrino, las reconoció en el momento, esas prendas pertenecían a Rosario. Padre Miguel, ¿cómo puede ser eso? Soledad me aseguró que esas joyas las había encontrado el Taita en una botija enterrada cuando trabajaba, la tierra en su coloco. Soledad, hija mía, ¿por qué me mentiste? Pero aún hay algo más. El esposo de Rosario te llevaba a la cárcel porque tú habías confesado haber robado esas joyas. ¿A qué tanto engaño, hija? ¿No respondes? Soledad, habla de una vez. Las joyas son de la niña Charo. Ella me las dio para que el niño Antonio pudiera escaparse de la cárcel y para ayudar a Liberato. Nadie más que yo conocía su secreto. Pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué Rosario no dijo la verdad? ¿Por qué no le entregó a su madrina las credenciales de Antonio? También lo puedo responder. Doña Teresa le arrebató a la niña Charo las credenciales del niño Antonio. La amenazó con entregarlas en la comandancia de Trinidad. Le dio a escoger entre casarse con Reinaldo de Mendoza o denunciar a Antonio. A ver, Rosarito. Y la creíamos traidora. Cuánto me alegro que no sea así. Ahora me explico por qué Charito aceptó convertirse en la esposa de ese mal cubano. Yo quería confesárselo todo, Padre Miguel. Pero la niña Charito me pidió que no lo hiciera nunca. Porque el niño Antonio no iba a aceptar su sacrificio. Ay, Dios mío, el feliz criatura. Cuánto tiene que haber sufrido. Cuánto tiene que estar sufriendo. Pero es que tenemos que hallar un medio para ayudarla. ¿Qué podemos hacer, Padre? No sé, pero es indispensable rescatar esa credencial. Mientras Teresa Guzmán la tenga en su poder, Antonio corre un grave peligro. ¿De qué está hecha esa mujer? Que no siente piedad ni siquiera de su misma sangre. a la tía de Rosario no hay freno que la sujete. Esa mujer es capaz de todo lo peor. yo la conozco. Padre Miguel, ¿usted piensa ir por las Mercedes? No sé, hijo. Pero de no ir yo, buscaré a alguien de toda mi confianza que vaya en lugar mío. Padre, hágame la caridad de averiguar por mi hija Tojosita en el ingenio. Póngase al habla con la esclava de confianza de doña Teresa llamada Clotilde. Clotilde está con nosotros. Puede ayudar mucho. Eso lo diré. Y también le diré a los compatriotas en Trinidad que Rosario Guzmán continúa siendo una verdadera